Un poco más Dina wangi Hatiku rasami Nangis batinku Glantus ribu Merinding dewek Kenapa gak joget Si ku janji Egane koe ngak musik Niantis lenehe Suene aku neten Nangis batinku Glantus ribu Keles kepes netes Cendol daut Cendol daut Cendol daut Cendol 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 Tiro Terus Tiro Lupa tiwaan detik tua lo Pakita kita Pakita kita Pakita kita Lolo lolo Ambiar Cendol cendol Duduk lampi anyar Cendol pamer Cendol cendol Nangis bojo anyar Cendol pamer Cendol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!